Santa Rita de Casia, película del año 2004. El verdadero perdón no pide nada a cambio. En la actualidad nos parece difícil, lejano, casi imposible ser santos. Vivimos en una sociedad que solo nos incita a buscar nuestros propios bienes y nos aleja del verdadero amor, el amor de Dios. Santa Rita de Casia es un modelo de vida y santidad en la vida diaria. Una mujer santa en su época, madre, esposa, hija y entregada a servir a su comunidad. Si llegáramos a comprender que solo Dios conoce verdaderamente el plan que tiene para nosotros y que aunque en ocasiones no lo entendamos ni lo sintamos cerca, Dios jamás se aleja de nosotros. Película altamente recomendable por su contenido católico y que se encuentra disponible en forma gratuita en la plataforma YouTube. Sea para mayor gloria de Dios.